No te olvides que yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que tanto me tienes sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro y vería el mundo entero por no verte nunca más No sigas procurando verme a solas y acercándome a tu boca cuando te voy a besar Me absorbas en reuniones de vacío Y te acerques y bailamos que la gente empiece a hablar Provocación en tus ojos y cada provocación Y en tus suaves palabras hay provocación Provocación en tu cuerpo queriendo Provocación en cualquier dominio No te olvides que yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que tanto me pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro y vería el mundo entero por no verte nunca más No sigas procurando verme a solas Y acercándome a solas y acercándome a tu boca cuando te voy a besar Y me absorbas en reuniones de vacío Y te entregues y bailamos que la gente te empieza a hablar Provocación en tus ojos y cada vez en tu boca cuando te voy a besar Y en tus suaves palabras Provocación en tu cuerpo queriendo Y en tu entierro movimiento Y en tu adiós y en tu beso hay provocación Provocación Y en tu adiós y en tu beso hay provocación ¡Ay, ninja provocación!